Hola con todos, Juan Francisco Ortiz, Country Officer de Ecuador y Gerente de Aeropuerto Sudamérica Parabianca. Muy contentos de estar en asamble de esta hermosa campaña, Todos Dando Todo. Nuestro compromiso hacia el cliente en toda nuestra cadena de servicio. Más aún con el crecimiento que estamos teniendo en estos momentos en Ecuador, donde operamos ya 11 rutas internacionales y se nos viene Nueva York y Cancún. Muy contentos por este logro que es gracias a ustedes y les recuerdo, Todos Dando Todo.